Vecinos del barrio de Coya, en Vigo, uno de los más castigados por la crisis, ha hecho esta mañana su particular inauguración de la polémica rotonda barco. Según sus cuentas, el ayuntamiento ha gastado 300.000 euros en esta rotonda, incluyendo la vigilancia del barco las 24 horas del día. El alcalde niega que esa sea la cantidad. Los vecinos le acusan de no entender los problemas reales del barrio. Es de ustedes. Este barco es de ustedes. Los radicales.